Misericordia, les pido yo, venimos a tu nombre, el nombre de Dios Misericordia, 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 para ti, para mí, misericordia, para todos, los digo yo En que vas a daño a un niño no tiene el perdón de Dios, misericordia, por mi padre, misericordia, les pido yo, misericordia Y fuerte el aplauso para esas hermosas niñas, la danza Marisa Elena Romana de Gutiérrez Román de Gutiérrez Bueno profe, estas chicas fueron las del primer lugar del dominó, su equipo se llaman Las Babys, felicitaciones Y esa es la vida, la que nos marca el camino que debemos recorrer Para mal o para bien, a mí me tocó esa ruta y qué le vamos a hacer Si hay que perder, aún no estoy resignado, de quién voy a seguir luchando, que mi deseo es vencer Todo, 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 y todo lo que yo haga, todo, 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 todo No están haciendo lo que yo haga Ay amor Por tu culpa he quedado así Por tu culpa quedé sin frente Ahora a mí me llaman la desfrentada, la despelada, la despelona La despelada, 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 la Y grande el aplauso para estas hermosas niñas